¿Qué es el síndrome del nido vacío? Se refiere a un conjunto de sentimientos de carácter negativo, tristeza, soledad o melancolía, que experimentan los padres cuando sus hijos se marchan definitivamente de casa. Generalmente, ocurre cuando los hijos se van de casa para formar otra familia, vivir con su pareja o amigos o por trabajo se mudan a otra ciudad. En algunos casos, las manifestaciones pueden ser más acentuadas debido a la sensación de ruptura emocional o a la pérdida de influencia sobre los hijos. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud y cuidado familiar. Y asimismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!